Nuestra Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal, tenemos y colocamos al servicio y a disposición de todos los ciudadanos la sala técnica de identificación de automotores que queda ubicada en el sector de Parnaso, ahí es donde quedan las instalaciones de nuestra seccional de investigación criminal. En horas de la mañana, atendemos a través de nuestros técnicos para que le puedan hacer la revisión a sus automotores. Llámese motocicletas, llámese vehículos, camiones, todos los vehículos que ustedes quieran adquirir, es importante que se le haga una revisión, un estudio por parte de nuestros técnicos de automotores para evitar situaciones como la que acabamos de presentar donde una motocicleta es regrabada, es gemeliada o le alteran sus algoritmos a estas motocicletas.